Pregunta, ¿quién puso esa imagen? Esa es la que, esa es la que dite yo Está fina, weón ¿Sabes que la pongo en las armas 2 también? Si tomaste la foto tú, sí Ah, sí, esa es arma 3, weón, ese no sé, esa lo conseguí en internet Está bien, ¿no, chamo? ¡Qué marico! ¿Dónde queda el copyright, chamo? ¿Dónde queda el copyright? Fox 3, go ahead, motherfuckers ¡Fuera, muera madre, que llegó Alther! ¡No, Alther, no, hasta mierda! ¿Dónde me aclipé esa mierda? ¡No! Voy para dentro, a violar, a violar ¿Qué se lo va a decir? ¿Qué se lo va a decir? Estamos listos, Carlos, ahora sí ¡Que nadie! ¡Esa mierda! Ahora se escucha en la radio, weón ¡Boludos! ¿Pero puedo voltear para los lados? ¡No, no, no! ¡Coño, yo no jodé! ¡Me moví! ¿Por qué? ¿Qué hacen? Pero tienen que explicarme, cabrones Que se quite la cadenita Que no se desincronice Ah, ok, ya No se muevan Si puedo voltear tú, pide Que no es muy camine ¡Divierta! Carga, marico No sé qué pasó O qué hicieron ustedes Pero O qué hicieron armas Con los gráficos de esta mierda Están súper arrechos Los mapas, marico Los mapas que están optimizados Y las texturas El traje y ver Que las armas son Son mobs Bueno Nosotros nos encargamos De buscar unos mobs Bien pagos de armas Que son estos que estás viendo Y las uniformes Está brutal, weón Aquí Te viste desnudándome Para hacer No sé, pero Suelta todo Y agarra todo lo tuyo Y ya, weón Y carga tu clase Venga, venga, venga 35.3 Ya, déjame pasarle Este pelo primero Y te lo paso a ti Frecuencia 35.3 Sí, sí 35.3 Todo el mundo ¿Qué haces? 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 Ah, el termino que me está vestido, weón Ah, desnudos Está soportoso Verga, chamo El líder con un fusilero, eh No, no Nada más No, dame las armas también, todo Mira, el líder Con el fusilero, el equipo Dámelo todo, eh Y se van para allá atrás solito Ahí está Exacto No trae el camión, no trae el camión Marico, el electrol tiene esa arma puyada A ver Un huevo, nada Es que te montes uno, de una vez el cañón, ahí delante De la puta, de Arquísimo Eso, te montes delante, pega abajo De la puta Joder 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 La verdad, chamo Ni siquiera hemos cuadrado para donde vamos, ni que vamos a hacer ni un coño madre Joder 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 Amarito, los movimientos que le pusieron a esta mierda son brutales más de lo cuando de los dos a los que no ha hecho. Bueno, mira, un refrescamiento y un adelanto para Alter que está llegando. Pero, esto es como un sandbox, ok, tú puedes encontrar enemigos tanto en lo que ves rojo en el mapa, como en algunos pueblos, hasta donde tengo entendido. Y lo que vamos a hacer ahorita es, ojo, ah, el sistema médico, chamo, tienes que configurar las teclas, Alter. Sí, lo llego, lo llego, una partida de la noche y hemos configurado ahí. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, nada, hoy es que estamos testeando esta misión con todo, estamos viendo cómo se comporta, cualquier vaina, avisen si creen que hay que cambiar algo, si algo les da error o cualquier mariquera. Y lo que vamos a ver es cómo están los spawns de enemigos, pues. Entonces, no sé, agarramos otra vez el heli o vamos y armamos un combo ahí por tierra, como ustedes quieran. El, el, el Más rápido, marico No sé, marico, Lector, ¿por qué te cambiaste el uniforme, cham? La justicia no es el uniforme, Lector Esa vaina es... Esa vaina es... No te vacaciones a clase contigo de una vez Stalker Bueno, Marico Dale, amor No hables por la radio si estamos cerca Ah bueno, pero es que esta mierda se escucha un bajito alguno Lo que pasa es que quiero probar esta clase, pues Ok, ya va Aquí voy de... Una combinación entre ingeniero y a te, marico A te aliviano Pero guardaste esa clase, ¿verdad? Sí, claro Ah, ok, bien Dame un segundo, Lector, pues marcate de dónde vamos a ir Marico, el único que está más de ping aquí Es Electro, además están horribles, parecen unas vergas feas Marico, yo Electro lo veo como el depredador Está re chido, Lector Y con vaina de... ese es Stalker Una vaina así de Futurista A parte del testeo de la vaina ¿Qué más hay que hacer? Nada, vamos a probar cómo está el Spawning Un poquito de combate Y mira, Electro, ahí te marqué los blancos Eh... Fango Necesitamos tu apoyo para que nos movilizes hasta Zulu 1 Primero, hasta la parte norte, si es posible ¿Qué? Copiado Ajá, los que están... los que están atrás pueden saludar Ya va, el arma se me ve bien Hola, ¿cómo estás ahí? Malandrisimos los míos Está listo Listo, listo ¿Qué? 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 Oye, marico, el radio Dejan sordo, huevón Líder Y ahora como que no entro Ah, porque ustedes lo tienen alto, por eso Por eso que yo lo escucho bajo No, no, no me acceden, marico, líder Ok, estoy adentro Fango, llévanos a nosotros en arco, a la parte norte de Zulu, primero nos gustaría un reconocimiento aéreo, sí, a ver si hay contactos en el área ¿Qué marco, piloto? Yo Dime Ya va, que me están llamando, ya va Dime Dime Hay uno de todos Ahí está Están pillados, que vienen con láser Sí A punto donde están los adjetivos Pasa un recono desde aquí, oíste, desde aquí 10 pruebas Ok Aquí está pendiente, porque ahí Fango, confirma ráfagas desde el lado izquierdo de nuestra posición Confirmada Muy bien equipo, atento, tenemos contacto en el pueblo Fango nos va a dar inserción y vamos moviéndonos a pie hasta allá La cobertura total Absurdo Absurdo Afirmativo Vamos, aquí a colon o mantenernos con apoyo aéreo si se encuentra algún equipo técnico en el pueblo, lo que mantenemos informado Aquí Fango Aníbal, hay unos contactos en el radar, cambios Recibido, por favor, dante cargo de ello, vamos a buscar cobertura hasta que te das cargo de los técnicas, copiado Equipo, hay cobertura al noreste de nuestra posición, detrás de las piedras, esperemos que Fango se encargue de los técnicas ¡Suscríbete al canal! No son armadas, copy, copy Recibido, buena info Fango, nos movilizamos hacia el pueblo de sur, de norte a sur, acá Médico, te quedas detrás de la línea de fuego, ¿sí? Ok ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Retomemos línea de tiro y avancemos hacia el pueblo desde aquí ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a coberto la primera se ha cubierto copy 1 listo 3 listo permiso para abrir fuego 5 listo electro disparación estas en peligro nada mas espera que se formen doble segundo camineta neutralizada cambio copiado cuidado cuidado nohan cuejo No dejen su cobertura, no dejen su cobertura 2 y 4, 2 y 4, por favor movilicense en el flanco izquierdo, traten de buscar cobertura siempre Primономio, fianco izquierdo, adelante town compositor Alter tu eres 4, va con ahhh Carlos Tengo contacto inclusive en el systems Outistes Copy Simoza, Simoza su presión, apoye los muchachos en el flanco izquierdo Eventos con contacto Simoza ¡Aquí está andando! ¡Aquí está andando! ¡Pelú! ¡Pelú! ¡Aquí uno me copias! ¡Aquí está andando! Ok necesito que tú estés en el flanco derecho, que mantente allí ¡Epa! ¡No se crucen en la línea de fuego! ¡No se necesitan más afogados! ¡No puedo avanzar con más frangos ahí! ¡Ah! ¡Si Mosé está caído compañero! ¡Voy a necesitar un médico aquí! ¡Retrocede! Ok ¡Ay! ¡Yo me estoy curando! ¡Yo me estoy curando yo! ¡Electro! ¡Tenemos más contacto en el flanco izquierdo! ¡Trato de ubicarte en este lado! ¡El lado este del pueblo! ¡Felizo! ¡Felizo! ¡Sí! ¡Guau! ¡Diablo! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está! ¡Vamos! 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 Continuar con sismosa, si? Tiene gente que esta aqui al lado Estaba herido, pero me... Ya me defendé Confiemos a eso, mantengamos posicion aqui hasta que se reintegre peluca Ok, aquí hay coli ya posicionado se nos acaba de aportar Posicion defensiva Arco 1, arco 1, arco 1 Fango, me copia Opa, no se crucen, una linea de fuego Adelante Fango, posiblemente tengamos una barra restaurada en base en lo que puedas tratar de integrarla a nuestro equipo en el lado norte del sur Vamos, copia Fuerte y claro, este sentido Vamos a mantener posicion aqui Si No si No vengo, no vengo Estoy herido Dale, por favor Seguen, tampoco hay que evitarlo Seguen Estamos muy pegados aqui todos, Juan Claro, por lo mismo Quiere que me mueva a la izquierda Quiere que me mueva a la izquierda Mira, mantente tu Mira, mantente tu En el lado este Este conmigo Lado, perdón Lado oeste conmigo Abastido Cuidado Carlos Cuidado Carlos, estafo fuego intenso en el sur Cuidado Carlos, estafo fuego intenso en el sur Decido Algo acabado tio Noticias de la granada Quiero una sola r El, el Yo, yo, yo Porque habian enemigos por ahi o ahi, no se Si, yo estaba abriendo fuego por ahi En formada esta zona Avisa, dale, avisa Electro, avisa Electro, tú estás en el lado izquierdo, derecho conmigo entonces Este, este, el lado este Estuve entrando, me vinieron tres partes Mira, tengo un problema con el arma, se encasquilla y no encuentro la opción para arreglarlo Bien, si no agarraste un barrel de repuesto, no lo vas a poder cambiar Pero había una opción para desatascar el arma, ¿cuál era? Aquí, Fango al líder, creo que era, control R Adelante, Fango, te copio, fuerte Los responsables llegan desde el norte, cambio Por cierto, el botón puede desatascar el arma en shift R Copiado, Fango Muy bien, equipo, atención, atención, juego de respuesta, repito, juego de respuesta Yo estoy con la munición Copi Eh, cuatro, Alter, necesito que te reintegres con Fango en punto de inserción para que vayas a base a rearmarte, me copias Si, eh, ¿cómo? Repite Retiríjate a la marca Elsie en el mapa, te reúnes con Fango 1 para que te lleve a rearmar, ¿ok? Voy Copiado Asusito a un ingeniero, cambio Soy ingeniero Fango, reporta tu estado, ¿tienes daños? Está afirmativo, daños más en el helicóptero, cambio Déjame ver Tienes aerolito, arrepárenlo primero Motor destruido, depósito destruido Informo, yo también tengo la vista un poco borrosa Copi, fusilero, ya me acerco Eric, por el combustible no pudo hacer nada, chamba Ok equipo, atento, necesito que Simosa y Alter se dirijan al pueblo, inserción por el lado este, manténganse acubiertos en la primera casa que encuentren Mi persona, Carlos y Pelu, vamos a hacer la inserción por el lado oeste, ¿ok? Para que estén al tanto Confiado Entre los ítems hay garrafas para llevar Sí, sí hay, sí hay, pero no, si en el pueblo hay una caja podemos cargar la garrafa Líder Arco, repara el vehículo, pero no tiene combustible, ni tenemos la capacidad de descargarlo ¿Aquí quién? ¿Quién coño habla? Copi, equipo, necesito que entonces Fango se integre completamente a nuestra unidad Les recomiendo tomar el lado izquierdo, el lado este y hacer la inserción con Simosa Y número 4, copiado Entendido Copiado, ya sé ya Fuego, fuego, fuego Contacto No, no lo veo Fuego, fuego Posiblemente el acaso tres plantas Lo tengo, lo tengo, segunda planta Está bien, amor No, ahora que le estoy disparando Confirme si soy fuego aliado Me dieron, está ahí el frente, está el frente tuyo Frente Joder, no, bien Cayó, alter Sí, me mataron Estaba el frente, lo mataste ¿Cómo llego allá? Claro, claro, creo que quedo pegado aquí, ¿quién es? Estoy herido al lado de la pick-up Eso, me copio Alter, aquí uno, te copio fuerte y claro, recuerda, tienes que esperar que alguno, un compañero caiga y te acompañe, ¿ok? Ah, no sé, no sé nada Pero yo me quedo aquí hasta que muera alguien Sí, para que no te vengas sola, aguanta tiempo, un momentico Ah, pero aquí no se puede saltar ni nada Negativo Ok, hay que hacer con el helicóptero, ¿ok? Simosa, ¿puedes confirmar tu posición? Eh, al lado de la pick-up blanca Fango, ¿cuál es tu posición? El enemigo está al frente de esa pick-up pendiente Eh, el enemigo cayó batido frente a la pick-up blanca y... Tenía ráfaga desde un edificio de tres plantas en sureste, pero no sé si lo batí Copy Electro y compañía, diríjanse hacia la posición de Simosa Atentos en la azotea de los edificios, vamos para allá Ya, vamos, ya, ya Archivo fuego, de la pick-up blanca en sureste Está enterado No estoy vendiendo Mortero, mortero Es el que echaba más tarde Mierda Es el internet que está malo, es el internet que está malo La vaina aquí Muerte instantánea, el mío El mío, ¿cómo que me mataste tú, weón? No, yo no, ¿cómo? Marico, no sé, me monté en el mortero y me emplomearon, weón ¿Tú eres loco? No, no, yo no fui, marico Yo no fui, yo no disparé para ese lado Me dejaste ahí, ¿quién es este? Y me trajiste ni nada, ¿qué te pasó? Le estabas dando el menú y no me salía nada, weón Te di por muerto, muertito ¿Y te intentaste montar en el mortero? No ¡Suscríbete al canal!